Dos de la tarde, cuatro minutos y mucha atención. Dos viviendas colapsaron esta mañana en Envigado, Antioquia. Otras casas tuvieron que ser evacuadas por el riesgo. Andrés Noreña, ¿qué fue lo que pasó? Andrés Televidentes, muy buenas tardes. Los saludos desde el sector El Triañón, aquí en el municipio de Envigado. Lo que ocasionó el colapso de estas dos viviendas es materia de investigación. Lo que sí se sabe es que aquí donde está ese lote que estamos observando en imagen, se herejían dos construcciones. Y se está investigando si esas dos construcciones tienen que ver en este caso con el colapso de esa vivienda que estamos observando allí en imagen. Era una estructura con dos plantas, dos casas y pues como vemos ahí cayó prácticamente al suelo. Se vieron afectadas otras seis edificaciones y en este momento podemos observar que el monitoreo que están realizando las autoridades dice que hay algún movimiento porque se está monitoreando en tiempo real lo que sucede en este lugar. Les decía que eran seis edificaciones las afectadas, cerca de 21 familias que fueron evacuadas. Trece de ellas han dicho podrán volver a sus casas y otras ocho fueron evacuadas de manera definitiva. La situación a esta hora entonces en el barrio El Triano.